Marvel es responsable de hacer muchas cosas buenas y malas en su universo cinematográfico, incluidas las series. La mejor ha sido construir un universo enorme e interconectado que ha ido ampliándose a lo largo de la saga del infinito y que encontró su zenith con Vengadores. Infinity War y Endgame, desde entonces los esfuerzos se han centrado en parar y empezar a coger carrerilla de nuevo. Y quizás el tiempo de coger carrerilla termine con Spider-Man. No Way Home, a continuación te cuento qué me ha parecido la última entrega del Hombre Araña y por qué creo que es un punto de inflexión. Esta crítica no contiene spoilers de Spider-Man. No Way Home, crítica de Spider-Man. No Way Home, una película a la altura del personaje. Todo apuntaba a que Spider-Man. No Way Home iba a ser una película sobresaliente y no ha decepcionado. No es la obra definitiva que muchos fans señalaban, pero es incuestionable que es excepcional y que marca un antes y un después para Peter Parker de una forma difícilmente igualable. A nivel general, la película, de dos horas y media de duración, es una máquina muy bien engrasada que comienza habiendo arrancado hace tiempo. A diferencia de Homecoming y Lejos de Casa, No Way Home aprovecha el impulso que lleva tomando el personaje desde Endgame para catapultarse hacia el punto más alto que cualquier Spider-Man haya alcanzado nunca. Estamos ante la mejor película de Spider-Man hasta el momento. Aunque no muy alejada de Spider-Man. Un nuevo universo. Los efectos especiales y la acción van en un crecimiento constante. A mejor, a lo largo de la película sin importar cuánto machaque a Spider-Man, no hay descanso para el Spidey. Nunca lo hay y finalmente hemos visto al Peter Parker de Tom Holland llevado al extremo más oscuro que Disney ha permitido. Y qué bien le hubiese venido un poco más de oscuridad. El contraste con los momentos en los que la amistad y el amor con MJ, Sendaya, Tia May, Marisa Tomei, Inet, Jacob Batalon, brillan con más fuerza. Hubiese sido muchísimo más intenso. Una vez comienza No Way Home, no puedes dejar de mirar. No hay tiempo para pestañear porque cada escena y diálogo está pensado para tirar un poco más de ti hacia la pantalla. Me sobran dedos de la mano para contar los momentos en los que he sentido falta de ritmo o momentos que estuviesen de más. Ciertamente hay bromas que se sienten muy forzadas y momentos dulces a los que le sobran una o dos cucharadas de azúcar. Nada que dure demasiado como para sacarte de la experiencia. La misión imposible de esta crítica es contarte lo magnífica que es Spider-Man. No Way Home sin desvelarte absolutamente nada de la trama. El ritmo de la película, las actuaciones, la acción, fotografía, banda sonora. Todo se siente muy bien y está perfectamente encajado para que funcione de forma tan increíble. Dicho esto, paso a lo más importante. ¿Qué es Spider-Man? No Way Home, una historia de orígenes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es muy posible que te eches las manos a la cabeza por lo que voy a decir tanto si has visto Spider-Man. No Way Home como si no, para mí. Esta película es una historia de orígenes, unos orígenes que se vienen cocinando desde Capitán América. Civil War. Y sí, hay muchísima influencia de la saga del infinito en esta película. Y era razonable pensar que Vengadores Endgame fue el momento dramático de Peter Parker para convertirse en su verdadera versión de Spider-Man. Pero no, la historia de Spider-Man. No Way Home es el bautizo de fuego del Spider-Man de Tom Holland, todo aquello que Tony Stark sabía que llegaría y de lo que tanto intentó protegerle desde que vio en Peter Parker, a un sucesor digno de todo su legado. Tony ya no está ahí desde entonces Peter ha ido tropezando y salvando la situación por los pelos, pero la suerte no dura para siempre. A lo largo de toda la película no he podido evitar recordar la escena de Homecoming en la que Tony Stark le pide a Peter el traje que le hizo tras haber demostrado no comprender la lección que intentó transmitirle. Desde que lo conoció, todo tiene unas repercusiones con las que tenemos que vivir para siempre. Una lección que Tony aprendió muy bien en la era de Ultron y que casi acaba con él. Y precisamente creo que No Way Home es una película de orígenes porque finalmente Peter Parker tiene que soportar todo el peso y al mismo tiempo de lo que significa, verdaderamente, ser un superhéroe. Y más Spider-Man. El camino del Hombre Araña siempre ha sido uno de los más crueles de Marvel debido a la inocencia y el buen corazón de Peter. Y todo esto queda reflejado a la perfección en esta película. Marvel no ha tenido piedad con Spider-Man y prueba de ello ha sido enviarle a los peores villanos que hemos conocido hasta ahora. Doctor Octopus, Alfred Molina, Duende Verde. Villene Dafoe, Electro, Jamie Foxx, Lagarto, Reesey Fans y el Hombre de Arena, Thomas Hayden Church. Y uno de ellos es especialmente cruel. Incluso puedo incluir al sublime Doctor Strange, Benedict Cumberbatch en la lista. El hechicero nunca ha tenido mucha paciencia a la hora de instruir ni ha sabido jugar en equipo. En conclusión, yo soy Spider-Man. La historia de Spider-Man. No Way Home gira en torno a una sola pregunta. ¿Qué significa ser Spider-Man? No un héroe. ¿Qué también? Sino Spider-Man y todo lo que eso conlleva. Todo lo que acontece en la película. Bueno y malo. Forma parte de una enorme lección que Peter Parker debía aprender para convertirse, por pleno derecho, en la mejor versión de Spider-Man. Era inevitable. Y sí, estoy afirmando que hasta ahora no era la mejor versión. No Way Home cierra la primera trilogía de Tom Holland y marca el comienzo de un nuevo hombre araña. ¿Recuerdas el Yo soy Iron Man de 2008? Estoy seguro de que No Way Home tendrá el mismo peso para esta nueva fase del UCM como lo tuvo Iron Man para la saga del infinito. Se trata de una película increíble que defraudará a muy pocos y que te hará sentir todas las emociones que puedas sentir de ida y vuelta. Si puedes, ve a verla al cine, lo merece.